Ahora trabajando la música de los grupos mexicanos Y a continuación, te voy a presentar un tema publicado en especial para todas las chicas hermosas que nos acompañan hoy Este es el tema más tocado en pronuncia en el Estadio de México ¡Poluca! ¡Escucha! ¡Eso es para ti! ¡Eso es para ti! Para las chicas hermosas, ¡Escucha! ¡Arrúne con sol! ¡Eso es el chico mayor! ¡Eso es el chico mayor! ¡Eso es para ti! ¡Eso es para ti! ¡Eso es el chico mayor! ¡Eso es el chico mayor! ¡Eso es el chico mayor! y y y y y y ¡Muchas gracias! que nos afectan a él ¿dónde estarás? y con este tema nos vamos este es el chido de la verdad y con el dice como bien sabes soy un panadero y por mi llano andas a robar el bizcocho pero tú eres un mejor adulto y eres un más sabroso ahí está, Margarita Flami tomándole el chido de la verdad ¡escucha! y ya viene y ya viene y ya viene ¿dónde estarás? a todas las chicas ¡escucha! ¿dónde estarás? y ya llegó mi gran salido Chaputín ¿dónde estarás? el chido de la verdad el chido de la verdad el chido de la verdad ¿dónde estarás? saludo supercharly saludo supercharly modo gratis saludo especiales para mi querido el reto del sol ¡ahí está! saludo supercharly saludo supercharly saludo supercharly saludo supercharly Para mi carnalito de esta ruina, la voz de Solín Betancho. Para todo el barrio de la chanda, muchas copas en mi carnalito Betancho. Bienvenido. Para toda la gente de las micheladas, los chicos están acabando. Bienvenido, Mr. Bárbaro. Sistema dedicado a mi especial, Manachica de Redo. Rina Concer, ¿dónde estarás? 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 Queremos verlas, ahora sí que la, queremos agradecer la invitación de mi carnalito Chano García. Señor Mr. Bárbaro, hoy estamos en el cerratario, ya cuando les digo vamos a estar en buenas manos. Es, Mr. Bárbaro, ya está me cambiando la voz.